Se realizó congreso técnico con deportistas de las diferentes veredas de Samaniego. Esta mañana en las instalaciones de la Casa Lúdica se desarrolló el congreso técnico con representantes de las veredas de la geografía samanieguense. Funcionarios adscritos al Ente Deportivo Municipal entablaron comunicación directa con los y las protagonistas que serán de este campeonato. En estos momentos estamos finalizando el congreso técnico y nos encontramos en la Casa Lúdica realizando el respectivo sorteo en el cual han salido más de 45 equipos entre masculinos y femeninos de las diferentes zonas veredales de nuestro municipio. Se ha decidido realizar los encuentros deportivos por zonas y se ha determinado también la fecha de inauguración. Si Dios lo permite y Dios nos acompaña, la fecha de inauguración será este 26 de febrero a las 9 de la mañana por las calles de Samaniego y tendrá fin en el Parque Zolandino. Posteriormente se dirigirán a los respectivos escenarios deportivos del sector rural a disputar de los encuentros deportivos. Cabe recalcar el compromiso que tiene la Administración Municipal, el alcalde e ingeniero Oscar Alfonso Pantoja Morales, el compromiso que tiene con el deporte, en este caso en el sector rural. Vamos a darles el baloncito a todos los equipos que se inscribieron en este campeonato interverial de microfútbol, rama masculino y femenina 2022. Se les va a regalar el baloncito a cada equipo, también a los equipos que pasen a la segunda fase de masculino y femenino se los va a dotar de uniformes. Claro, esta también tiene su respectiva premiación, trofeos y al final vamos a disputar un compartir en la zona final donde se llevarán a cabo los encuentros finales de este campeonato interverial. Gracias a que los picos han ido bajando, Paraná es un secreto que en el 2020 no se pudo hacer nada de actividad deportiva. En 2021 brotamos todo el deporte nuevamente aquí en Zamaniego, con todo tipo de deporte, toda disciplina deportiva se les ha hecho un evento y en este caso queriendo retomar este campeonato que ya hace más de 20 años que se lleva haciendo en nuestro municipio, que es el interverial de microfútbol. Desde enero venimos realizando mantenimiento en pintura, continuando con esta labor que se viene realizando desde 2020, aprovechando la pandemia, nos hemos dirigido a diferentes escenarios deportivos a realizar la respectiva delineación y la pintura en la gradería de los escenarios que lo amerite. En la reunión se recalcó el compromiso que teníamos con el envejecimiento de estos escenarios y se llegó a un acuerdo mutuo para que también las comunidades nos ayuden a realizar este tipo de mantenimiento a través de la coordinación de deportes. Mi nombre es Yuli Meneses, soy de la vereda Doñana e invito a todas las personas, a los deportistas, mujeres, hombres, a participar de este gran evento como es el interveredal. Para mí es un deporte muy bonito, lo he practicado desde que era niña, me llena de felicidad jugar, compartir con mis amigas, compañeras. Hay varios equipos de mujeres, de hombres, este año hay bastante participación. Pues están las veredas de Cancino, Doñana, Porcha, La Ceja y muchas otras veredas más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!